A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, te quiero sentir Aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana, me mataste a ganar, vamos a llegar a mi cama Y todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y esas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alegrarnos Pero cuando llegue la hora, me decido por ti, te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, te quiero sentir Aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora